Si no traen nada, son un pinche palito traen ahí. Pero compárenos que nos agarran así. Ay, no nos podemos poner todos de acuerdo. Mira cómo está la gente hasta allá. La gente tiene miedo, pues. Sí. Por eso hacen lo que quieren, si no van mucho. Cierra, cierra, yo ahí estoy temblando y digo, ¿qué es? Madre, ya llevan una urba en adelante, mira. Sí, lo agarraron siempre. Y se los dijeron hace rato. Les dijeron, cierre. Sí, ahí se la llevan. ¿No llevan? Sí, se la llevan. Y se la llevan. Y les dijeron desde hace rato que estuvieran pendientes. Llevan la urba. Adelante lo llevan. Y también se la llevan, creo. Aquí lo llevan. Hasta donde me ha ido. Hay balazos, Dios santo. Cuidado, están disparando, están disparando. Denle, denle, denle. Que nos quieren a matar. No tengan miedo, no tengan miedo. Finche, finche. Cierra, cierra, cierra. ¡Gracias!